Flavio y su libreta Bueno amables amigos, que tipo de chistes quieres, eh, a ver De parejas Parejas, pero de donde, no, 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 parejas, parejas, vamos a ver, parejas, parejas, parejas Y entonces Adán y Eva cometieron el pecado original y fueron corridos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, no, no quieren, ¿de otro tipo, de otro tipo? De animalitos, de animalitos, de animalitos, de animalitos, de animalitos, de animalitos Cómo no, de animalitos, ay Dios Y entonces Noé subió a los animales En arca, en ojo Dije esto, ¿qué es esto? Yo no, yo, bueno ¿Dónde quedó mi libreta? Esta no es mi libreta Fuera Y entonces Blancanieves con un niño en brazos Se paró frente al espejo y dijo Espejito, espejito ¿Cuál de los siete enanos es el papá de mi hijito? Eso está como papá morir y se derrita Por favor, gracias